Vamos ya aquí para el webinar sobre escritura en fichero, es en Android. Vamos a tratar tanto la escritura en memoria interna como la escritura en memoria externa. Básicamente es lo mismo, no hay diferencia entre uno y otro, lo único es la ruta que seleccionamos cuando creamos el fichero. Vamos entonces a empezar como siempre creando un proyecto, Android Project, el nombre del proyecto lo voy a llamar ficheros Android y en Project Name el que aparece por defecto y el Package como siempre es .exitAe y el nombre del proyecto. El resto de opciones la vamos a dejar en blanco y continuamos. No vamos a crear un icono personalizado ni una actividad por defecto. Finalizamos esto y ya nos genera aquí el proyecto como podéis ver. Lo tenemos aquí generado. Lo primero como siempre sería crear el paquete. Copiamos el Package en el Manifest y New Package en la carpeta SRC y lo pegamos. De esta forma ya tenemos aquí el paquete configurado para empezar a meter las clases de nuestro programa. Vamos entonces pues como siempre vamos a crear un layout, vamos a crear una clase, una actividad, os comento una actividad con un fichero de texto, perdón, un edit text, un cuadro de texto que va a escribir o escribir y leer directamente en el fichero. Vamos entonces a ponernos, primero vamos a crear el layout, ya os digo va a ser muy sencillo, New Android XML File, el nombre pues lo voy a llamar Main, bueno Activity Main para que quede mejor y sea más cómodo. El elemento raíz va a ser LinearLayout y con eso ya estaría. Ya he creado aquí nuestro layout. Como dije vamos a poner un edit text y un botón. El edit text pues lo vamos a poner un id para poder llamarlo desde el código y le voy a llamar edit. Yo os digo que el nombre aquí, el id es completamente lo que vosotros queráis, no os obliga a nada. Y vamos a ponerle un ancho que ocupe toda la pantalla, match parent y el alto pues vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle de primeras grab content y después os voy a enseñar una cosilla. Vamos a continuar, vamos a poner el botón, como siempre un id para poder asociarlo desde el código, btn guardar y un ancho y un alto. Vamos a poner el ancho también, match parent y el alto grab content y un texto antes de que se olvide y este es guardar. Vale y vamos a poner, ya que hemos puesto este código aquí, este botón abajo de todo para guardar, vamos a poner un botón arriba para leer. De esta forma tenemos el botón de lectura arriba y el botón de guardado abajo. Vamos a mostrar la vista gráfica, quedaría así, no sé si se aprecia como está, tenemos el botón aquí arriba de leer, el de guardar abajo y justo en medio el edit text, el campo de texto. Se ve bien. Se ve bien, vale. Pues lo que vamos a hacer, porque queda bastante apenotonado aquí, vamos a hacer que este cuadro de texto se expanda por la pantalla para que ocupe todo, exceptuando la parte de arriba donde está el botón y la parte de abajo, que va a quedar el otro botón, el botón de guardar. Para hacer esto es muy sencillo, es poniendo solo una propiedad en el edit text, que la propiedad es layout wave. En inglés sería peso, y esto es como si fuera, bueno, eso, un peso relativo. Este queremos que pese más que el resto, que ocupe más que el resto, entonces el peso sería 1. Si quisiéramos, pues por ejemplo, que se repartan el espacio entre el edit text y el botón, pues pondríamos en el botón el mismo peso, entonces como los dos pesan lo mismo, se repartirían el espacio que tuvieran disponible, y este botón, si no lo tuviera, pues cogería lo que tenga configurado en el height, en la altura. Guardamos todo, vemos ya que nos ha puesto aquí el layout wave dentro, y si vamos a la vista gráfica, pues vemos que tenemos aquí el campo de texto, el edit text, que nos ocupa toda la pantalla, justo como yo indicaba hace un momento. Siempre que pongamos layout wave, siempre nos va a marcar en amarillo, o el ancho o el alto, dependiendo de la orientación de nuestro layout. En este caso es el alto, porque es justo la distancia, el tamaño que estamos modificando con el peso. Y el error, bueno, el warning que nos pone, es que nos dice que deberíamos usar un height de 0 dips, es decir, de 0 píxeles, en vez de grab content para mejorar la fluidez. Esto es así porque si le decimos grab content, va a hacer una medición de tamaño, de cuánto se necesita, y después lo va a sobreescribir cuando intente aplicar el weight 1. Entonces poniéndole 0 dp, ya llegaría para que no tenga que hacer el cálculo. 0 dp son siempre 0 dp, 0 píxeles, y entonces no tiene que hacer ningún tipo de cálculo para saber antes de aplicar el weight cuánto tiene que ocupar. Sencillamente lo pone, y con el weight ya se expanderá lo que necesite, sin tener que hacer cálculos internos para localizar el tamaño, para saber qué tamaño tiene. Bueno, el resultado es el mismo, realmente esto no ha cambiado. Seguimos teniendo el edit text en grande y los dos botones, uno arriba y otro abajo. Con esto entonces ya estaría, vamos entonces a ponernos con el código Java, con la clase Java, que va a hacer todas estas funciones, que va a aplicar todo esto en un programa Android. Encima del paquete, botón derecho, new class, el nombre de la clase que queramos, yo suelo llamarle, ya os comento, mainActivity, y superclass, voy a poner Activity. Es decir, quiero que mi clase se llame mainActivity y que herede de Activity. Pulsamos Finish, y ya nos crea este pequeño código, como siempre, para empezar a meter código. Vamos entonces con el onCreate. Recordad siempre el método onCreate, siempre tiene que ir, y es donde se le define el layout que quiere usar, que tiene que usar. Para definir layout sería SetContentView, como siempre, r.layout. Vale, vemos aquí que los únicos que nos aparecen son Android.r. No aparecen los de nuestros proyectos porque, en mi caso concreto, no lo tengo puesto para que autocompile con cada cambio. Entonces, para hacerlo, he comentado la línea para que no nos dé error ahora. Para realizarlo, lo único que tenemos que hacer es pulsar Project, Build Project. Con eso ya hemos visto que aquí ha pegado un parpadeo raro en la lista de archivos en el proyecto. No ha dado ningún error, no tenemos ningún error en el código. Entonces, bueno, descomentamos y continuamos con el R, y vemos ya que en vez de los de Android.r, ya nos pone los de nuestro paquete, los de nuestra aplicación. Seleccionamos layout.activityMain, que es justo lo que hemos creado nosotros y el que queremos usar aquí. Con esto ya definido, vamos entonces a añadir los distintos métodos para detectar dónde estamos pulsando y qué es lo que estamos haciendo. Lo primero de todo, vamos a leer y escribir directamente desde la memoria interna del móvil. Entonces, bueno, este trozo de código va a ser exactamente igual para los dos, que va a ser el FindView y ID de ambos botones para poder detectarlos y del propio EditText para después poder localizar el texto. Entonces vamos a crear un par de variables globales y privadas, ya que solo queremos que estén accesibles desde esta clase. Desde otras clases no nos interesa acceder a estas variables, aparte de que no tenemos otras clases. Si las tuviéramos no nos interesaría, ya que cada actividad tiene sus controles, tiene sus botones y EditText. Entonces, private, EditText, como siempre, control espacio os va a ayudar mucho, y le ponemos los nombres. Pues en este caso el EditText, si no recuerdo mal, lo había llamado EditText, pero bueno, aquí recordad que son nombres distintos. Este es el nombre que va a llevar dentro de la clase Java y el R.id es el que tiene en el layout. Yo en general suelo usar siempre el mismo para evitar posibles errores y confusiones después, pero podríais poner EditText en el layout, como tengo aquí, y después aquí podríais ponerle TXT. Daría igual, realmente esto no va a influir. Ya os digo que yo, por defecto, lo suelo poner siempre el mismo, pero no hay problema. Y bueno, vamos a definir ambos botones. PrivateButton, btn, leer, coma, btn, guardar. Vale, los defino en una línea porque son los dos del mismo tipo, tampoco tienen mucha cosa. Y vamos entonces a localizar todos los elementos. EditText es igual a findView.r. Buscamos id, punto, editText, punto y coma. Nos da aquí un error, siempre nos va a dar el error, para que le añadamos el cast. Con esto ya estaría, vamos entonces a localizar, a decirle al código que localice el botón leer. Sería igual a findView.id, r.id.btn, leer. Nos da el error, igual que en el caso de arriba. Ponemos el cast y ya estaría. Y ahora en el caso de los botones tenemos que poner el onClickListener. Es decir, asociarle o decirle de dónde tiene que ejecutar, qué código tiene que ejecutar cuando se pulse el botón. O dónde buscar ese código, más bien. Entonces le decimos setOnClickListener. Podríamos definir aquí el listener como siempre, con new onClickListener. Pero, como suelo hacer yo normalmente en los vídeos, si los habéis visto, siempre pongo this. Y lo que hago es decirle a la actividad que implemente onClickListener. De esta forma, bueno, nos da un error siempre en el nombre de la actividad. Pulsamos addUnimplementedMethods, es decir, añadir métodos no implementados. Y lo que hace es crearnos este método, onClick, que siempre hace un override. Y es donde meteremos el código. Vamos a ir después a este punto. Lo que vamos a hacer antes va a ser localizar el botón de guardar y asignarle el clickListener, igual que en el botón leo. Pues nada, sería, ya os digo, muy parecido. Exactamente igual, más bien. En este segundo caso no nos da error porque ya tiene todo configurado en el paso previo de configurar el botón leer. Entonces, con esto ya tenemos configurado, vamos a añadir el código. Vamos entonces a revisarlo. Lo primero de todo, bueno, os decía, el método este onClick, lo único que habría que hacer sería un switch sobre v, que es la vista que está generando el click, es decir, el objeto, el elemento del layout que está generando la pulsación, punto getId. De esta forma localizamos el ID de este objeto y para hacer la detección desde donde viene son siempre con case, r.id. punto y el objeto, el ID del objeto que ha generado esta pulsación. Ponemos el de leer, siempre breaks para separar los casos y vamos a poner también el de guardar, btn guardar, dos puntos y break. De esta forma, como podéis ver, tenemos ya todos los casos separados. Aquí dentro irá el código del botón leer y aquí dentro lo del botón guardar, más bien, cuando se pulse el botón. Vamos entonces a añadir el código. Lo primero de todo, vamos a añadir el código para leer el fichero. Entonces vamos a ello. Lo que tenemos que hacer para leer, bueno, como os comentaba, la única diferencia son las rutas de los ficheros. Para escribir y leer en memoria interna no es necesario indicarle ninguna ruta. Con poner directamente el nombre del fichero ya llegaría y vamos a revisarlo. Vamos a hacerlo porque ya os digo que es muy, muy sencillo. Bueno, lo primero de todo, vamos a ir a la parte de global, vamos a definir un string con el nombre del fichero. Private string, nombre fichero, igual a pruebas. Y en este caso, sería igual que en Java, la extensión da igual. Podríamos poner la extensión que queramos, aunque guardemos texto, podríamos poner la extensión JPG. La cuestión es que nuestro programa debe saber siempre qué es lo que hay guardado para saber leerlo y guardarlo después. Da igual la extensión. La extensión es solamente de cara a otros programas, no al nuestro. Como yo voy a guardar texto, pues lo he puesto extensión TXT, pero realmente podría poner cualquier otra extensión. Y vamos entonces a trabajar, vamos a ponerle código en el botón leer, para verificar, para leer este fichero y lo que haya, mostrarlo en el edit text. Vamos entonces a ponerlo y sería de la siguiente manera. Tendríamos que definir un input string. El input string básicamente es un canal de entrada, es una forma de decirle al sistema de dónde tiene que leer los datos. Lo voy a llamar entrada y es igual a new file input string y entre paréntesis la ruta del fichero. Nuestra ruta del fichero la hemos guardado en una variable que se llama nombre fichero. Pulsamos punto y coma y vemos que nos está dando un error. Este error, si nos ponemos encima, nos dice que hay excepciones, una excepción al menos, la de file not found, es decir, fichero no encontrado, que no está siendo tratada. Entonces tenemos que añadir el try catch. Pulsando aquí ya nos lo añade, vemos que nos añade todo el código y no tendríamos que hacer nada más. Lo único que habría que hacer sería modificar el código en el catch. Es decir, en el caso de que intentando abrir el fichero nos diga que el fichero no existe, es decir, que no lo encuentra, en este caso, en vez de mostrar el error, lo que vamos a hacer es no hacer nada, por así decirlo. Es decir, si no sucede nada, lo que hacemos es poner el edit text en vacío. Vaciar el contenido del edit text. Ya que el fichero no existe, no hay ningún dato que haya que leer. Para vaciar el contenido del edit text, ponemos el nombre que lo pusimos nosotros, que es edittexto.settexto.settexto. Y entre paréntesis, dos comillas vacías, sin nada. De esta forma lo que hacemos es vaciar todo el texto, todo el contenido que haya dentro del campo. Vamos entonces a continuar con lo que es el código. Vemos aquí que tenemos nuestro input string que se llama entrada. Vamos a ver entonces qué acciones, qué métodos existen con este input string para saber cómo podemos tratar este código, este fichero. Tenemos aquí, available, close, bueno, tenemos muchos métodos. Y tenemos aquí unos que se llaman read, read. Vale, esto es lo que vamos a trabajar. Lo que pasa es que trabajar directamente con un input string, como podéis ver, tenemos que trabajar en bytes. No se puede trabajar con texto directamente. No existe un read line, read char o algo así. Solamente existe read buffer. Sería un buffer lo que tendríamos que decirle y nos devolvería un array de bytes. Entonces vamos a modificarlo. En vez de leerlos directamente sobre la entrada, que se podría hacer, habría que leer el buffer, transformarlo a string y guardarlo en el edit text. Vamos a trabajar, en vez de con input string directo, con buffered input string, que lo tenemos aquí. Si pulsamos doble clic, le ponemos el nombre, lo voy a llamar buff entrada, igual a new buffered input string, y entre paréntesis le tenemos que decir el input string que queremos trabajar, con el que queremos leer. Le pasamos el nombre, que sería entrada, y si ahora vamos a los métodos de buff entrada, vemos que no lo está cogiendo, o al menos no lo está cogiendo como debería estar puesto. Vamos a ver, buff entrada, vale, hace la variable, vale, por aquí están todos igual, pero no tenemos ningún tipo de método que nos permita la lectura directamente desde los strings. Vamos entonces a revisar. Vale, estoy haciendo una verificación por los tutoriales oficiales de Android para localizarlo. Vale, ya he localizado cuál es el problema, y nada, es mucho más sencillo de lo que parece. En vez de usar un buffered input string, perdón, hay que usar un data input string, que es realmente lo que nos va a dar los datos directamente leídos línea a línea. Entonces nada, le llamo data entrada, igual a new data input string, y nos pide un string. Vamos a pasarle entrada directamente, con lo que vemos que el buffered input string nos sobra, no hace nada realmente. Poniéndolo así, ahora sí que ya deberíamos tener métodos para poder leer directamente desde el fichero. Correcto, aquí los tenemos, vemos que podemos leer un boolean directamente. Tenemos aquí el react boolean, react byte, bueno, float, readline, que pone aquí que bueno, nos pone que no se debería usar, pero bueno, realmente podríamos usar cualquier dato de los que hay aquí. Tenemos que tener en cuenta que contiene, tal como pone aquí en la parte de la derecha, nos devolvería todo el contenido de la línea, o nulo si no hay caracteres. Entonces, bueno, lo único que hay que hacer en este caso, en el caso de la lectura, sería ir leyendo todo el fichero hasta que ese contenido sea nulo. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a realizar el código para poder trabajar, para poder mostrar el contenido del fichero dentro del programa, dentro del edit text. Lo primero de todo, vamos a definir un string temporal, donde guardar cada una de las líneas antes de guardarlas en el edit text. Ya que si fuera nulo a una de las líneas, al intentar guardarlo directamente en el edit text, nos daría error y no nos permitiría continuar. Ya exponiéndolo así, string temporal. ¿Perdón? No, 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 como normalmente pone lo de string line. Sí, bueno, ya realmente el nombre daría igual, line, línea, si preferís. Da un poco igual, realmente el nombre es algo que pongamos nosotros y que sepamos para qué lo vamos a usar. Vale, y vamos a usar un while, un método while, de la siguiente forma. Vamos a poner, si os fijáis he puesto dos paréntesis, y vamos a poner line igual a data entrada punto real line, porque si recuerdo, vale, sí, real line, el red UTF se podría usar, realmente debería hacer lo mismo, pero no lo he probado, así que no lo voy a usar en este caso, haré pruebas, y si veo que funciona bien, pues ya os digo que os lo comentaré en algún próximo webinar, porque ya os digo que en estos momentos no lo conozco. Vale, data entrada igual a real line, y ahora al final entre uno de paréntesis y el otro de cierre, ponemos que es distinto de null. De esta forma, lo que va a hacer, va a hacer data entrada punto real line, es decir, lee la línea, lo guarda en line, y lo que hace es, todo esto, que viene a ser lo que ha leído, lo compara con null. Y solamente si es distinto de null, va a entrar en el while. Como podemos ver, bueno, yo os comento que aquí nos pone que cae un handle exception, que tenemos que añadir una nueva excepción para detectar el IOSception, es decir, error en la lectura. Tened en cuenta que, bueno, en cuestión de memoria interna no va a haber problema, pero si fuera sobre memoria externa, tendríamos el problema de que mientras que estamos leyendo o guardando, nos quitaran la tarjeta SD del móvil, con lo que fallaría, es decir, empezaríamos a leer, pero llegaría a un punto que nos daría un exception, un in-out exception, que evitaría que continuásemos. En este caso, lo que hay que decirle, bueno, tendríamos dos opciones, crear un nuevo try-catch dentro de este, o asociar el catch al try que ya tenemos, que es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a añadir el catch en el try que ya teníamos aquí. Vemos que nos lo pone aquí de esta forma, catch y o exception, y nos añade este código. Realmente, tal cual está, el código siempre que pone por defecto, lo que hace es parar la aplicación y mostrar el error en el logcat. Nosotros eso no queremos que suceda, realmente cuando falla la lectura, lo que queremos hacer es que pare, que no continúe. Entonces, con eliminar el código ya llegaría, es decir, fallaría la lectura en el punto que hubiéramos terminado de leer, pararía, pero no nos daría ningún error la aplicación, ni se cerraría automáticamente, ni nada. Podríamos, si queremos, mostrar un mensaje, toask.maketest, vamos a ponerle que muestra un mensaje diciendo, ha ocurrido un error en lectura, de lectura, la duración, pues, toask.lengthsort, es decir, poco tiempo. Tampoco es necesario que lo tengamos mucho tiempo puesto. Y con esto vamos a decirle, bueno, con esto el toask ya está completo, hay que decirle que se muestre. .show al final, y con esto ya estaría. Como podéis ver, mostrar un toask en caso de una excepción, es muy sencillo. Y entonces, vamos al punto donde estábamos antes, en la lectura del fichero. Es decir, si hemos entrado en el while, se supone que dentro de la línea, del string line, tenemos una línea guardada. Recordad que es una línea sin el salto de línea del final. Ese salto de línea vamos a tener que añadírselo a mano. Bueno, os digo ahora cómo es, no os preocupéis, es muy sencillo. Entonces vamos a hacer que, tal cual lo lee del fichero, ya lo vaya añadiendo al edit text. Vamos entonces a ponerlo. Recordad que el edit text nuestro se llama edit texto. .setText Y aquí podríamos poner directamente line, por ejemplo. Vamos a ponerlo así para que veáis. De esta forma lo que sucede es que cuando llamemos a esto, lo que hace es sustituir lo que haya en el edit text por la línea. Lo que hay que decir es que coja lo que hay antes, lo que había antes en el edit text, y lo añada, lo ponga al final. Para coger lo que hay antes sería edit texto, si lo escribo bien mejor, edit texto .get text .toString Para concatenar un texto sería el más, y como os digo, siempre hay que añadir un salto de línea al final. Para añadir un salto de línea se pone más, para concatenar otro texto, comillas, y contra barra n. Básicamente lo que es contra barra erne es el código que le indica al sistema que es un salto de línea, new line. Y con ello lo que hacemos es decirle que nos añada una línea tras cada una de las que se han ido leyendo del fichero. Vamos entonces a guardar esto. Vemos ahí que, bueno, lo voy a juntar así un poco para que veamos todo lo que está relacionado. Y con esto ya hemos leído todo el fichero. Lo único que nos quedaría sería cerrar todos los input stream, el data input stream y demás, cerrarlos para que no nos dé error después, cuando los queramos guardar. Entonces vamos a cerrarlos. Hay que cerrarlo en el orden inverso al que se abrió. Entonces, por último abrimos data entrada, pues va a ser el primero que cerremos. Sería data entrada .close.com al final. Y el primero que abrimos fue entrada. Entonces va a ser el último. Entrada .close también. De esta forma cerramos los dos canales, los dos hilos que están leyendo en el fichero. Y con eso ya lo tendríamos. Realmente con esto ya la parte de la lectura ya estaría completa. No hace falta ponerle lo del flus ese, ¿no? Para lo del dispa que... En el momento que se hace el close realmente ya se hace el flus. Se podría poner realmente... Sería en data entrada, si no recuerdo mal. Vale, ¿no? Y en entrada... Vale, espera. Que es que estamos en lectura. En lectura no hay flus tampoco. El flus es en escritura. Pero en cualquier caso ya te digo, en el momento en que haces el close, internamente ya se está haciendo el flus también. Vale. Vale, así ya digo que después en el de guardar, recuérdamelo. Vale. Vale, pero ya te digo que no tiene mayor problema que ese. Vamos entonces a continuar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a ejecutar esto directamente en el móvil mío. Para comprobar que funciona. Para comprobar que esto no da error, que se puede pulsar el botón leer y que no nos va a explotar el móvil. Que muchas veces es más importante que no explote, que que lo haga bien en este punto. Vale. No hace nada. Por una sencilla razón. A uno le hemos puesto en el manifest que actividad tiene que abrir. Entonces nada, acabo de ponerme en el manifest. Activity. Android name. Si pulsamos control espacio, nos da todas las actividades que tenemos en proyectos abiertos. Seleccionamos el en el que estamos ahora, que es este. Es exitive.ficheros.android.mainactivity. Y dentro de Activity vamos entonces a poner el intent filter adecuado. Ya siempre es el mismo, es Action con Action y el Category Launcher. Con eso ya estaría, con esto ya tenemos nuestra aplicación con su actividad definida y configurada con el intent filter para que esté como actividad principal. Desde el escritorio poder abrirlo. Si ahora lo ejecutamos, debería funcionar. Vamos al DDMS. Vale. Y os saco una captura de lo que se ve ahora mismo. Aquí lo tenemos. Es muy grande. No lo voy a girar, pero bueno. No tiene nada realmente. Es solamente lo que veíamos en la vista previa. Y si ahora mismo actualizo, acabo de pulsar en el fichero de texto. Si actualizo, me mostrará, o deberíais ver, por aquí abajo ahora el teclado. Vamos a ver. Vale. Aquí veis el teclado en la parte de abajo. Ya os digo que realmente es lo que buscábamos, que se mostrara ahí el teclado al pulsar en el cuadro de texto. Voy a pulsar en el botón leer. Y no hace nada. No nos da error. No nos muestra ningún mensaje, que es justo lo que estábamos buscando. Sería la opción de File Not Found. Es decir, fichero no encontrado. Ahora si vamos al código, vemos que en el caso de Catch de File Not Found, lo único que hacíamos era mostrar esto. Edit Text, edit texto punto set text vacío. Bueno, podríamos mostrar un Toast, también para indicar que no se encuentra el fichero. Y de esta forma también informar al usuario de lo que está sucediendo en el móvil. El usuario siempre necesita que si algo debería hacer algo y no lo hace, necesita siempre una información de por qué no lo está haciendo. Entonces nada, lo acabo de volver a ejecutar. Voy a comprobar que funciona. Ni siquiera os voy a sacar captura. Vale, perfecto. Ya os comento que sí que se muestra el Toast conforme está entrando en este Catch y está ejecutando lo que hay aquí dentro. Vamos entonces a la parte de Guardar. La parte de Guardar es casi igual. Vamos a tener que sustituir los InputStream por OutputStream y los DataInputStream por DataOutputStream. Y el resto pues nada, va a ser muy muy parecido. Lo único que vamos a hacer es coger el campo del EditTexto punto GetText punto ToStream y se lo vamos a pasar directamente al DataOutputStream para que lo escriba. Vamos entonces a ponerlo, ya os digo, primero OutputStream, que lo tenemos aquí abajo. Lo voy a llamar salida igual a NewOutputStream. No era eso lo que tenías que hacer. Vale, FileOutputStream, perdón. Con el nombre del fichero. Nombre fichero. Y punto y coma. Con este ya tenemos el fichero abierto. Nos va a dar el mismo error que arriba, el TryCatch, que siempre hay que ponerlo. Vale, nos pone ahí un FileNotFoundException. En este caso, en el caso de FileNotFoundException, cuando hace un FileOutputStream, realmente no nos va a influir mucho. Incluso, porque si nos fijamos en la descripción, nos dice que nos construye un nuevo OutputStream, que escribe en donde le pongamos como ruta, el archivo será sobrescrito si existe y será creado si no existe. Realmente el FileNotFoundException se basa más en el tema de que si por cualquier causa la tarjeta no puede ser leída o no existe, si fuera en la memoria externa o si en la memoria interna no nos queda espacio. Entonces sí, nos demandaría un FileNotFoundException o un OutException, dependiendo un poco de cada interpretación del propio sistema y de nuestro código. Ya os digo que en este caso, a nosotros nos mandaría el FileNotFoundException si no encontrara espacio para el fichero. Pero bueno, ya os digo, no nos tenemos que preocupar en estos momentos. Vamos a continuar, vamos a poner como puse arriba, el DataOutputStream. DataOutputStream. DataSalida igual a new DataOutputStream y entre paréntesis salida, que es nuestro OutputStream. Con esto entonces ya lo tenemos. Vamos entonces a escribir. Vamos a poner el código para que escriba en el fichero. Sería poniendo DataSalida.grite. Y si no recuerdo mal, debería... Vale, no hay ningún write en concreto que sea un writeStream, sino que tenemos pues, bueno, tenemos writeCharge, que si os fijáis necesita un string. Sería el que hay que usar. Entonces, lo seleccionamos, nuestro string va a ser todo el editTexto al completo. Entonces sería editTexto... ¿Y qué ponéis, Mael? Es que no se lee bien, no lo leo bien. Vale, el nombre del método. Sí, pone... WriteCharge. Vale, vale, vale. Vale, nada. Entre paréntesis le cogemos todo el texto que tiene nuestro editTexto y se lo pasamos en formato string. Sería editTexto.getText.toString. De esta forma ya estaría. Vemos aquí que si nos ponemos encima nos da un error, nos dice que hay una excepción que no hemos detectado, que es la excepción de iOException. Es decir, si al intentar escribir nos da un error de entrada o salida. Este sería el caso, por ejemplo, de que la tarjeta la quitan en el momento en que vamos a escribir. No suelen ser... No suelen suceder, pero siempre hay que tenerlos en cuenta. Por eso nos dice aquí que tenemos que trabajar con el catch. Como antes, lo añadimos al try que ya tenemos y vamos a añadir aquí un toast. En este caso el toast va a ser parecido al que teníamos puesto antes, pero en vez de que ha habido un error en la lectura, es un error de escritura. El resto, bueno, como podéis ver es exactamente igual, no lo he modificado. Y con el datasalida.writeCharge ya realmente ya lo tendríamos guardado todo. Ya en lo que hemos escrito en el editText ya se debería guardar correctamente en el fichero de salida. Habría que cerrar la salida, habría que cerrar los streams. Entonces sería datasalida. Aquí vemos el flush que hacía referencia antes. El flush lo que hace, para quien no lo sepa, lo que hace el flush es vaciar los datos, las peticiones de escritura que queden en memoria RAM. Normalmente no se escriben en el momento que lo pedimos, sino que busca el mejor momento, cuando el disco no esté en uso y así. Lo que hace el flush es decirle que si aún queda algo en memoria RAM que lo escriba en este momento. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle que lo escriba y justo después de que lo escriba vamos a decirle que cierre el stream. Yo os digo que en el 99% de los casos con llamar a close, solamente y directamente a cerrar, ya llegaría. Como no cuesta nada poner el flush, pues lo ponemos. Y en salida, aunque también lo tenemos, vemos que tenemos aquí también el punto flush, no es necesario, porque realmente todas las escrituras las hicimos a través de datasalida. Entonces no lo vamos a poner con salida, digo que no va a mejorar, no va a hacer que funcione mejor ni peor. No influye sencillamente porque no lo hemos usado el objeto salida para escribir en disco. Entonces ya con esto puesto, vamos a ejecutarlo y vamos a probar a ver si funciona. Entonces lo ejecutamos. Android Application y bueno, os voy a ir sacando como siempre, capturas de pantalla según voy poniendo. ¿Irmael? ¿Sí? No, me tenía una dudilla. ¿No puedes declarar una variable que le pases el edit test, por ejemplo, edit texto, como lo has puesto, string texto igual a edit texto, get texto, string, para no tener que pasarle luego lo del get texto, string, cuando le pasas el datasalida? Vale, ¿dices crear aquí una variable string? Texto, por ejemplo, sí, que sea igual a edit texto, que es texto string, para no tener que pasarle luego... Sí, sí, eso realmente da igual, realmente lo único que hacemos con lo que tú dices es en los pasos. Luego eso a mí se me olvidará luego eso. Sí, nada, no te preocupes, lo voy a dejar así. Es equivalente. Realmente cuando tenemos este tipo de instrucciones, lo que hacemos es, texto es igual a lo que hay después, es decir, es exactamente lo mismo, como si lo copiáramos y lo pegáramos, que es lo que yo hice realmente para moverlo. Y ya ves, no tiene nada, se hace en el momento y ya quedaría. Recordad que a través de datasalida.write realmente podríais escribir cualquier tipo de datos, no solamente texto. Podrías en un fichero que la primera línea sea un boolean, la segunda un entero y la tercera texto. Y leerlo también en ese orden, con el data entrada punto, en vez de readline, pues readint, readboolean y demás. En ese sentido nos va a dar mucha potencia porque podemos escribir y guardar ya con un tipo directo de datos. Vamos entonces a ejecutar con el cambio este que hemos hecho aquí, de un string texto temporal a intermedio, para poder hacer el paso del texto al método directamente. Nos vamos al ddms, bueno, voy a sacar una captura, realmente no tiene nada, en estos momentos está completamente vacía la pantalla. Con los botones de leer y guardar, igual que los hemos definido. Vale, aquí lo tenemos, bueno, no tiene nada, voy a escribir un texto. Vamos a ver. Vale, vamos a actualizar y veis lo que he puesto, para que veáis que sí que se esté, bueno, que lo estoy escribiendo en el edit text, que no estoy haciendo trampas ni nada. Vamos a ver, acá termine de actualizar. Vale, ese es el texto que he puesto, no tiene nada. Oculto el teclado y voy a pulsar el botón guardar. Vale, si sucede algún error o así lo veremos, os lo comento porque no vamos a verlo directamente. Vale, no ha sucedido ningún error, no ha dado ni un solo mensaje de error, en principio aparentemente está todo bien. Entonces lo que voy a hacer va a ser salir de la aplicación. Actualizo aquí la pantalla para que veáis que he salido. Estoy fuera. Y entonces ahora la voy a volver a abrir. Pues el Adobe Reader y el Acrobat. Perdón. Vale, acabo de actualizar la pantalla, para que veáis que está en blanco, que no tiene nada. Y voy a pulsar el botón leer, a ver qué sucede. Vale, acabo de pulsar el botón leer y me ha mostrado un mensaje que pone que no se localiza el fichero. Entonces vamos a revisar a ver qué es lo que está sucediendo, porque ya os digo que sí que debería localizarlo. Entonces vamos a verificar qué sucede. Vamos a ver que esto termine. Cuando termine pulso down y vamos a ver el logcat. Recordad que cualquier error siempre nos lo va a mostrar en el logcat, indicando qué es lo que ha fallado. Nos vamos al logcat. Vale, vamos a la parte de abajo de los errores. Vale, por aquí no tenemos nada. Vale, aquí es donde se ejecuta el fichero, pero el programa, perdón. Vale, pero no tenemos, no nos muestra ningún tipo de información de por qué nos está dando fallo ni nada. Vamos entonces a, bueno, aquí nos aparece. No, esto no tiene nada que ver con nuestro programa. No, nada de nada además. Vamos entonces a ejecutarlo en modo debug. Y vamos a ejecutarlo en modo debug en el salida. Lo primero de todo, verificar que no nos esté dando error aquí en la salida del fichero al intentar escribirlo. Entonces lo voy a ejecutar en modo debug. Voy a poner aquí un punto de interrupción y aquí lo quito. Nos vamos a la ventana de debug. Voy a escribir un texto cualquiera. Vale, y voy a pulsar el botón guardar. Aquí se para. Perfecto, donde hemos dicho que se pare. Le decimos que ejecute la línea. Vale, y nos acaba de saltar el find not found exception. Es decir, que no encuentra el fichero. Bueno, en principio no debería haber problema en ese sentido. A ver, en este caso no pone nada. Y el nombre fichero, vale, tenemos el nombre que le hemos puesto nosotros. Variables. Vamos a ver si la variable e, pero no nos aparece por aquí. Vale. Si lo pulso siguiente ya se va afuera. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí para que nos escriba todo el mensaje de error en pantalla. Y así no habrá problema. Se acaba de volver a ejecutarlo en modo normal. Solamente para hacer la comprobación de poner un texto y darle a guardar. Porque de esta forma sí que ya nos lo ponen en la consola de errores. Aquí lo tenemos. Es este todo que empieza con el que tiene la etiqueta application con nuestro package name. Nos vamos a mover. Quitamos esto. Y aquí lo tenemos. Nos dice que final found exception, vale, que no ha podido abrir, pero nos pone la barra. En vez de ponernos el directorio del sistema, que debería ser, nos pone directamente barra y el nombre del fichero. Es decir, que lo está intentando escribir en la carpeta raíz de nuestro sistema, no de donde debería. Vamos entonces a revisar, porque habrá entonces que añadir un método, voy a localizar, perdón, la documentación de escritura en memoria interna. Porque en principio debería funcionar directamente con el modo, vale, ya sé cuál puede ser el error. Vale, ya sé cuál es el error. Y es que he localizado mal, he puesto mal el método que se usa para la escritura, para abrir el fichero para la escritura de datos. En vez de hacer eso, habría que usar, por lo que acabo de ver, open file in output, que es un método propio del sistema. En el string name es donde le ponemos el nombre del fichero. Y en el mode es el modo de lectura o escritura, es decir, si queremos que lo haga visible o no para el resto de programas. En nuestro caso no queremos que sea visible, entonces sería mode private y al final punto y coma. Elimino el print stack trace, quito el punto de interrupción y en el input voy a cambiarlo también. Voy a hacer lo mismo, porque ya os digo, ha sido un fallo mío, en vez de ser open file output, sería open file input. Lo pulsamos y seleccionamos el nombre del fichero. El resto del código no se modifica en nada. Si vamos a probarlo ahora, debería funcionar, ya os comento, ahora sí que no debería haber problema. Y el problema fue que me confié sencillamente con las métodos. Y Android tiene el suyo propio, que lo que hace ya es incluir la ruta a la carpeta de ficheros necesaria para ponerlo. Entonces, acabo de poner un texto, pulso guardar y vamos a probarlo. Bueno, he puesto como texto probando. Ahora mismo acabo de salir de la aplicación. Vale, aquí lo tengo. Estoy fuera. Vamos a abrir. Está en blanco. Estoy actualizando ahora mismo la pantalla. Vale, como podéis ver, está en blanco. Voy a pulsar el botón leer. Si actualizo, vemos que ya nos pone el texto que está guardado en el fichero. Yo os comento que sí que está guardado. Habría que hacer una mejora, que es que cuando se pulsa el botón leer, antes de nada, antes de escribir nada en el EditText, habría que vaciarlo. Porque si no, sucede lo que vais a ver ahora. Yo he pulsado varias veces el botón leer y ha sucedido esto. Me ha creado muchas veces esta línea sin borrar lo que había antes. Con lo que me genera un archivo muy grande, un texto muy grande, que realmente no es lo que hay en el fichero. Como podéis ver, es muy sencillo escribir en memoria interna y en memoria externa es muy parecido. Realmente habría que cambiar dos cosas. La primera de todo es que en el manifest hay que decirle que nos dé permisos de escritura en el disco externo, en la memoria externa, que sería uses permission, android name y... Aquí lo tenemos. Ese sería el permiso que tenemos que usar. No tiene nada más, realmente es lo único que tiene. Cambiar el nombre del fichero, ¿no? Correcto, hay que cambiar el nombre del fichero, hay que cambiar la ruta para poder usarlo, para poder llamarlo. En este caso vamos a Activity. El nombre de la ruta, en vez de ser solamente el nombre del fichero, tenemos que decirle el nombre de la ruta completa. Punto getEternalStorageDirectory. Más, para concatenar, y siempre barra y el nombre del fichero. Este método, getEternalStorageDirectory, nos dice cuál es el directorio donde está la tarjeta SD. No todos los dispositivos tienen la tarjeta en la misma ruta, por eso siempre hay que usar este método. Este método, en muchos dispositivos hace tiempo, era parecido a poner dos puntos mnt, bueno, perdón, barra, dos puntos, barra, mnt, barra, sd, card, barra, pero no siempre es así, y por ejemplo, en los dispositivos más modernos, suele ser barra, mnt, barra, external, si no recuerdo mal, o external cero, o algo así. Entonces, siempre hay que usar este método, getEternalStorageDirectory, bueno, faltaría para añadir una cosa, realmente esto nos devuelve un tipo string, no un tipo, perdón, un tipo file, no un tipo string, y sería .getAbsolutePath, que nos devuelva toda la ruta absoluta, desde la raíz de ficheros. Con eso entonces ya llegaría, con eso ya tendríamos nuestra ruta al fichero. Cambiaría el método, no sería un openFileInput, ni openFileOutput, sino que ahora sí que sería lo que habíamos puesto en un principio, que sería NewFileInputStream, con nuestro nombre de fichero, y en el output, sería NewFileOutputStream, con el nombre de fichero. Bueno, vamos a probarlo, voy a ejecutarlo, a ver qué sucede. Pero... Lo guarda en el directorio raíz, ¿no? No, lo va a guardar en el directorio que le hemos puesto en el nombre fichero. El nombre fichero es environment.getEternalStorageDirectory.getAbsolutePath, barra, pruebas. Sería el raíz de la SD, no el raíz del sistema. No, no, de la SD, claro, tú haces la tarjeta SD y sale ahí colocado, ¿no? Sí, sí, sería la raíz de la SD. Si quisiéramos guardarlo en una carpeta, pues tendríamos que crear la carpeta, verificar que exista, si no está, crearla, con el método mkdir. Y ya os digo que no tiene nada, no tiene dificultad ninguna, solamente buscando un poco la documentación oficial, ya os digo que aparece todo esto y mucho más. Eso es solamente una prueba muy sencilla de que funciona. Vamos a poner, estoy probando con un texto, y en vez de mostrarlo directamente en el móvil, lo vamos a ver en el DDMS. Si os acordáis, el nombre del fichero es pruebas.txt. Entonces pulso aquí, recordad que yo os dije que es MNT, SDCard, en teoría, pero vemos aquí que SDCard no tiene nada. Sencillamente no aparece, SDCard tampoco. Storage, emulated, legacy, SDCard, vale, aquí no aparece, no nos permite el acceso a la tarjeta. Ya os digo que no siempre, si estamos en un dispositivo, no siempre nos va a permitir este acceso. Lo que voy a hacer es desde el explorador de ficheros, estoy abriendo el dispositivo, para localizar el fichero. Vamos a probar. Acabo de obligarle a que se actualice, que no se había actualizado, no siempre lo hace, cuando estamos con el dispositivo conectado. Vale, y no me lo está mostrando, a ver, este. Vale, os quería mostrar el fichero, pero no me lo está mostrando, así que va a estar difícil, a ver qué es lo que está sucediendo y por qué no me lo muestra. Pero bueno, vamos a hacer la comprobación, os muestro ahora mismo. No sé por qué no me lo está cogiendo, pero bueno, en principio debería estar por aquí, pero no está, así que... A ver si aparece aquí, no, esto no tiene nada que ver o sí. A ver, sí, aquí está, este es el fichero. Como podéis ver, la ruta es esta, mnt, shell, simulate, cero, y esto, este cero es la SD. Que, bueno, yo en concreto, el Nexus 4 no tiene SD como tal, sino que tiene una memoria interna ya integrada, que actúa como SD. Sería esta ruta, como podéis ver, mnt, shell, simulate, cero, no siempre lo tenéis que saber de memoria, y no lo tendréis que saber, siempre llamando en miroumen.get external storage directory, ya lo pone. Si bajamos, recordad, el nombre del fichero era pruebas.txt, aquí lo tenemos, sería este fichero. Lo que voy a hacer es pasarlo al disco, en mi carpeta propia, por ejemplo, guardar, vale, y en ventana de Java, le voy a decir que lo quiero abrir. Entonces, file, open file, y nos vemos en la misma carpeta, pruebas.txt, y eso es lo que le he dicho que escriba. Le he dicho que escriba probando externo. Como podéis ver, lo escribe, y bueno, ya os comento que sí que lo leí, perfectamente, y que no hay problemas con eso. Bueno, el mismo problema que había en el otro caso, que era lo de no vaciar el edit text justo cuando leíamos, para no tener líneas de lecturas anteriores. Básicamente es lo que sucede, es lo mismo que no sucedía antes. Y como podéis ver, el código no tiene nada de nada, no hay problema. Y si tenéis alguna duda, decídmela. Ismael, ¿cómo harías lo de, para borrarlo, dejarlo en blanco, cada vez que vuelvas a darle a leer? Ah, sí. Es tan sencillo, como veis, esta línea de aquí, que pone edit text o punto set text, igual a comillas, comillas, bueno, comillas, igual, entre paréntesis, comillas. Pues dentro del try, antes de nada más, edit text o punto set text, comillas, comillas. Para que cuando vuelva a entrar, no en el bucle ese, ¿no? Exacto. Vale. Para que en el momento que intente volver a leer lo que hay, antes de nada, se elimine lo que tenga de antes. Vale, vale. ¿Tenéis alguna duda sobre algo de lo que he explicado? No. No. Nada. Vale, perfecto. Entonces, como siempre, el vídeo se quedará en YouTube, por seguidores visionados, por si queréis volver a verlo. Subiré el código al repositorio para que lo tengáis también disponible. Y, bueno, si tenéis cualquier duda, estoy por Skype ahora, en un minuto. Y si no, pues por correo, como siempre. Vale. Venga, pues cortamos entonces aquí y nos vemos en el próximo webinar o para resolver dudas. Vale. Venga, chao. Venga, chao. Venga, chao.